Yo no sé a qué has venido Si habíamos quedado ya Que tú no vendrías a verme Que yo no te iré a buscar Que poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad De esto que tú andas buscando Aquí no lo vas a hallar No llenes de vivo cuando mejor vuelve a tu lugar Quererme no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes Pues ya ves lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que como amigos Voy a volver a curarte Con todo mi orgullo Que nunca en la vida Volveré contigo De esto que tú andas buscando Aquí no lo vas a hallar No te andes de vivo cuando mejor vuelve a tu lugar Quererte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos Que el incomodito Voy a volver a curarte Con todo mi orgullo Que nunca en la vida Volveré contigo Muchas gracias Que se estén pasando bien Gracias Que lo bendiga